Yo le creo a Dios en medio de mis problemas Yo le creeré aunque otros no crean Sí, en él esperaré, nunca me ha fallado Siempre está a mi lado, me lleva de la mano Aunque en momentos de prueba y de angustia Cuando siento que solo estoy Tú apareces y me dices, no temas Recuerda que contigo yo estoy Me sostienes y me llevas de la mano Depositando en mí la unción Y yo que sentía que me moriría En mi tormenta, en esta prueba Y yo que sentía que solo estaría Llorando en agonía, mi alma batida Y yo que sentía que me moriría En mi tormenta, en esta prueba Llegaste a tiempo, Señor Es por eso que yo creo en ti Ahora que tú estás en mi vida Que moras dentro de mi interior Aunque todos me abandonen Tú siempre estás aquí Es por eso que yo creo en ti Y yo que sentía que me moriría En mi tormenta, en esta prueba Y yo que sentía que solo estaría Llorando en agonía, mi alma batida Y yo que sentía que estaba solo y sin amor Y yo que sentía que la soledad era mi compañía Y yo que sentía que la soledad era mi compañía Y yo que sentía que tú llegaste y me diste salvación Y yo que sentía que la soledad era mi compañía Y yo que sentía que tú llegaste para darme vida Pero tú, Señor, borraste todo mi dolor Yo le creo a Dios O Dios O Dios O Dios O Dios O Dios O Dios